Sentir el calor Es luchado El viento Está soplando En mi vida Sentir el calor Sentir el calor Self-aligned Happy horizon Self-aligned Happy horizon Self-aligned At the horizon Self-aligned At the horizon Sentir el calor environmental Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sentir el calor. Gracias por ver el video. Sentir el calor. 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 Gracias por ver el video. Sentir el calor. Escuchamos. El viento está soplando. Let me be ofensin. Let me be ofensin.